Anoche tuvimos la última charla con los dirigentes del Atlético de San Pacho. Pudimos llegar a un acuerdo, así que bueno, vamos a estar este 2018, si Dios quiere... Perdón, este 2019, si Dios quiere, trabajando en San Pacho, en el Atlético. Así que bueno, esperemos que los objetivos se puedan cumplir, podemos trabajar con tranquilidad y bueno, siempre agradeciendo a la gente de San Pacho que puso la mira en el cuerpo técnico de Mario Vivaldi, así que bueno, esperemos que salga todo bien. ¿Cuándo arrancaría? Estaríamos arrancando la semana del 25, 26, más o menos por ahí. Ya nos hemos puesto en contacto con los muchachos, así que bueno, una vez que tengamos delineado todo el plantel que tiene el Atlético, más los muchachos que por ahí vayan a reforzar en algunos lugares que creamos conveniente, ya comenzaríamos el trabajo. Bueno, siempre con los chicos que te acompañaban aquí en San Martín. Sí, sí, siempre vamos a trabajar con el cuerpo técnico que teníamos en San Martín, menos Ángel que bueno, que se puso, está en el cuerpo técnico de José Luis, así que con los demás, todos, así que bueno, esperemos que nos vaya bien. Bueno Mario, desearte todo lo mejor también para este 2019, y como dijiste en una nota, siempre ligado al fútbol. Sí, siempre, siempre estamos ahí cerca, por eso mismo yo quiero agradecer a la gente de San Martín, que por ahí me dio la oportunidad de que me conozcan en toda la región, y bueno, y ahora llegar a San Pacho y agradecer a esta gente también, por haber puesto la mirada en nosotros, y bueno, espero que, como te decía recién, que se alcancen los objetivos.